Nunca le vayas a decir eso, Pedro, porque te va a andar a la puta madre. Bueno, igual creo que como juegue con él no te va a decir nada. Muy probablemente. Hay un paraguayo que otra vez estaba jugando con vos, Napo, que le decía ¡Mueve la tropa, mueve la tropa! Como siempre. Bueno, ese. Sí, bueno, juega también por las horas que tiene. Si le llegas a decir eso, Pedro al frente, es muy probable que si es muy patriota te va a andar a la puta madre. ¿Pedro al frente? Que lo haga viejo por la internet. No hay huevos. No hay huevos. ¡Pero a la puta madre! ¡Mancos! 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 ¡Mancos reintestinados! ¡Mancos reintestinados! Está jugando con Frensibles, KLG ¡Uy, me perdí! ¡Ah, no! KLG Frensibles... Frensibles... y más flexibles Pedro, aplícala, aplícala que no exponen la primera línea forma cuadro, forma cuadro, forma cuadro forma cuadro, hijo mío Pedro, estamos muy separados Pedro Pedro, Pedro mira, mira, mira bien el mapa pero espera, Pedro Pedro, no te voy a decir lo del ligero mira el espacio que tenemos pero es que, te pasaste el lanzo, güey te vas muy enfrente, güey Pedro, aplícala, ahí si vale, si quieres que me apoye que abra un poco más la línea para que no entre hazte un poquito para allá, Pedro para que le apoyen hasta tú también, cabrón ¿qué barra estás haciendo yo enfrente? bueno, ves que va el el pusi el último pusi, ¿qué es? ah, el Lugio qué chingado, ese, güey no se nota que sea un Que chingudo, así que... Por ahí mismo, Robert. En argentinos era... Wimiche. Wimiche. Ah, prueba de... Mamamia. 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 Que fue la película de... La película de... La de... Y el vato se... Se monea mucho, wey. Se ofrece el vato, como dicen por aquí, wey. Y me da risa, wey, porque... Me da risa. Está listo, ahí está Pedro, ya. Tampoco tanto. Porque le preguntan a Freddy Mercury. Oye Freddy, ¿y sabes tocar el bajo? Y yo estaba en el cine, wey, con un segundo. Y como el vato anda bien putote, me le dije yo. No... No sabe, wey hijo, no sé, no? Y le dije yo, un segundo, wey. Pero no sabe tocar el bajo, pero sí la de abajo. Jajaja. 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 Y como que no le pareció la gente, wey. Ya. Fanáticos deprimidos, wey. Él era gay. Pues sí, wey, era gay. Por eso, tenle respeto, cabrón. Era un señor musical. Hijo de su puta bomba, bomba, bomba madre. Hijo de su puta bomba madre, polacos. ¿Por qué se mueven de lado? Están de frente, cabrones. ¿Suscríbete? Ok, a ver, ¿qué tiene? Light, light, light. Flexible, flexible, inoflexible. No te vayas a que... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Están en tu casa ya, no? No ¿Estás en el hotel? No, ya no No, que la verga ¿Estás en tu casa? No ¿Estás en el hotel? No No, perdón, que sí Si estoy en mi casa Pedro, mete algunas tropas en el bosque, rápido A la izquierda Este juega igual que yo Juega con una ligera más de alcance Al rato nos vemos, voy a terminar de ver un documentalito Lo que estaba viendo hace ratito Oh, que verga Se mueven de lado, señores Están de frente, hacia ellos Cuidado Se mueven de aquí Cuidado Tocantos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, muy bien. Ya le hice retroceder unas cuantas ligeras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! What the fuck? What the fuck? No. I can't press it. It's going to be very complicated. I can't press it. The flank. The center. I'm going to go against you two. I'm going to go. They're going to charge you, son. They're going to charge you. You're going to charge your caballeria. Zebner, you're killing yourself, right? Uh-huh. Yes. You're already shooting your leg, man. Pedro, send your caballeria, man. There's an extra damage. Uh-huh. Listo. No quebrante. Totalmente de acá. Perdido o dos caballerias, y ya estoy en ventaja. Infantería elito. Infantería elito. ¡No hay nerfs! ¡Muchas de peligros! ¡No hay închor, Sarge! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Nada que no pueda solucionar. A ver... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. LoL está retrocediendo. Se va a regrupar con el otro ejército. No, no. El micro, porfa. No, no. Ya estaban jugando a un juego. Si. Ya, ya estamos. Un venganza, claro. Un venganza de hace rato de convertir. Y estos la habían ganado ustedes? Estas son chafas. Los buenos era el... No creo que era el eclectic. ¿Y cómo se llama el otro? El... Ah, con D. �amanza. Pedro, mueve una de tu caballería al bosque izquierdo, por las dudas. Porque el tiene... El del medio tuyo tiene uno más. Y yo tengo uno, pero es ligera. ¿Qué pasa? 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 ¿Cargaste, Pedro? ¿Qué pasa? 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 Están estos pendejos Dios mío, que los salvo Uh, no, qué dolor Bye Boom ¿Cómo van por allá? ¡Suscríbete! Si me vienen mucha caballería de los británicos, la vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Pero desgastadísimo yo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Richeri! Vale, no se le han dejado en el camino, no hayan descartado Dios mío, qué victoria tan aplastante y el otro se escapó ¿no? al de Napo yo mate uno ahora todos matamos uno ahora todos matamos uno excepto el pinche Napo no, pues yo estaba concentrado acá matando el Concarmo Napochi y Colini me avergüenza en sus números perros es el que menos mató no, 1600 maté jugando al que le fue de la verga fue al Wiyakol ahí se, es el que lo mató bien